¿Cómo están, familia? Bueno, esto se está prendiendo cada vez más. El presidente Nayib le acaba de responder a Erick Salguero, el capo de los diputados de arena, su jefe, su patrón, que obviamente arriba de ello está Javier Simán. Dice lo siguiente el presidente, para que ustedes vean un poco, ¿qué es lo que dice el presidente? ¿Le tendrá que pedir permiso a su jefe? ¿Los diputados saben a qué jefe me refiero? ¿Alguien encuentra otra lógica para que no se puedan reunir ahora? ¿Estamos o no de emergencia? Esto es en respuesta a lo que Erick Salguero dice. No está en contra del diálogo, arena, y mucho menos a lograr entendimientos necesarios para apoyar a la gente. Solo consideramos que la asamblea es el lugar correcto para esta discusión abierta y transparente. Solo consideramos quién es Erick, quién es la ANEP, consideramos quién es Javier Simán y sus hermanos, quién es. ¿Quién considera eso? Pero ahí lo tienen ustedes. Hoy arena tuvo toda la oportunidad de tener en cara a los diputados. Ahí estaba Parker. Parker ahora que tanto pide estar enfrente de Bukele, hoy hubiera tenido unos tres orgasmos teniendo enfrente al máximo líder y al máximo gobernante de toda la República de El Salvador. Ahí lo tienen. El presidente le ha dado una respuesta muy clara y muy certera. ¿Le tendrá que pedir permiso a su jefe? Los diputados saben a qué jefe me refiero. ¿Alguien encuentra otra lógica para que no se puedan reunir? Esto es lo que le dice el presidente Nayib a Erick Salguero. Y se lo dice y me gusta la manera en que se lo dice. Porque realmente Erick Salguero poco o nada tiene que estar diciendo ese cabrón acá. Ese nadie lo ha elegido. Es un parásito de Javier Simán. Así que familia, aquí le dejo esta respuesta que le dice el presidente. Y deja entrever que quien manda arena es Javier Simán, lastimosamente. Y le pido de verdad mi pésame y también siento vergüenza por todos aquellos que votaron por los diputados de arena. Que votaron por Emilio Corea, por Velázquez Parker, por Norman Quijano, por las titas buitres, por la Marcela Villatoro, por Margarita de Escobar. Creyendo que iban a trabajar por ustedes y se están dando cuenta que ustedes le pagan, pero ellos le obedecen a Javier Simán. Qué golpe más duro. No me imagino el golpe emocional que están sintiendo todos y sintiéndose culpables por haber elegido estas basuras. Muchas gracias familia por todo lo que ustedes hacen en este canal. Ustedes y yo somos la nueva revolución del Salvador. Aquí en el recuadro tienen ustedes el tuit y las reacciones de Eric Salguero. Y así puede ver los otros programas alternativos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!